Bienvenidos a un nuevo vídeo de su novela favorita, en el capítulo anterior pudimos ver de que Arzu llega a golpear a Gonca y al mismo tiempo se cita con Bakrille para pagarle una cantidad de dinero y le de toda la información de lo que hace Melek, pues en el capítulo de hoy vamos a ver de que Azuman llegó a rescatar a Gonca y ambas deciden abandonar la finca, podemos ver de que ambas van en busca de Erkut, este les recomienda de que vayan a vivir a la casa Caracas y le entrega a Azuman una cantidad de dinero para que puedan sobrevivir un tiempo, mientras que por otro lado Arzu llega a la finca y se da con la sorpresa de que Gonca no se encuentra en la casa, Arzu empieza a buscar por las habitaciones y no encuentra ni a Azuman ni a Gonca, pero encuentra un celular tirado en el lugar donde ella encerró a Gonca. En la siguiente escena podemos ver a Yusuf quien se encuentra reparando la casa de los Miroglou, mientras que por otro lado vemos a Elif quien se encuentra con Incy, la pequeña Incy le empieza a contar a Elif todas las travesuras que ella había hecho en la finca sacándole más de una amargura a la bruja de Arzu. En la siguiente escena podemos ver a Murat desesperado ya que quiere pagarle la deuda al padre de Ayla, Murat llama a Umid, estos se encuentran pero terminan en una discusión ya que Umid no quiere darle ningún dinero a Murat sin entregarle ninguna información de Erkut. Murat se encuentra recontra desesperado y se regresa a su casa cuando está caminando solo pensando en cómo obtener el dinero para pagarle al padre de Ayla, cuando de repente de camino a su casa aparecen los hombres del padre de Ayla y los secuestran a Murat, los suben a un carro blanco. Antes de seguir te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para no perderte un nuevo vídeo. Seguimos, en la siguiente escena podemos ver de que finalmente logran llevar a Murat a un depósito donde es torturado por estos hombres. Aparece el padre de Ayla para seguir golpeando a Murat. Murat piensa que es su final, cuando de repente pasa un milagro y aparece Erkut para poder salvar a Murat. Erkut empieza a hablar con el padre de Ayla. Ambos sujetos llegan a un acuerdo y Erkut promete de que Murat se casará con Ayla, de esta forma puede tranquilizar la situación. Mientras que en la siguiente escena, Yusuf se encuentra con Melek para darle malas noticias y Bakriye se encuentra vigilando qué es lo que hace Melek. Llama a Arzu para contarle todo lo que hizo Melek. Arzu le da las indicaciones a Bakriye para que moleste a Melek y le haga la vida imposible en la textilería. Así que vamos a ver a ambas mujeres enfrentadas. Nuevamente, mientras que Ayla recibe la llamada de su padre, quien le confirma que finalmente podrá casarse con Murat. Ayla es tan descarada que empieza a saltar de alegría y se toca el vientre, ya que finalmente su hijo podrá tener un padre. Y así logró amarrar al pobre de Murat, quien pensará que el hijo que ella espera es de él. En la siguiente escena, Azuman y Gonka llegan a la casa Caracas. Azuman le entrega a Gonka un álbum de fotos donde hay fotos de Gonka y de Nekdet, tratando de que así Gonka pueda recordar la memoria. Pero sin embargo, Gonka tiene pocos recuerdos. Gonka empieza a recordar el día de su matrimonio con Nekdet, pero sin embargo, son pequeños recuerdos. Gonka no ha recobrado la memoria del todo, mientras que podemos ver que a Selim no le alcanza el dinero y se encuentra desesperado. Por otro lado, Ayla lleva a la fuerza a Murat a su casa, para que pida su mano y puedan poner fecha de una vez al matrimonio forzado. De un momento a otro, vamos a ver ya a Ayla, quien se encuentra probándose el vestido de novia. Y finalmente llegó el día del matrimonio, donde Beisel y Tulay se encuentran en la recepción, recibiendo a todos los invitados que asistirán al matrimonio de Murat y de Ayla. Llega Alijé y Zeynep a la boda y podemos ver a Erkut, quien se encuentra impactado con la belleza de Zeynep. Tulay y Beisel se encuentran felices recibiendo a los invitados, mientras que podemos ver a Alijé, quien se encuentra disfrutando de la ceremonia. Zeynep está un poco incómoda con la presencia de Erkut. Pero para Murat será el peor día de su vida, así que lo veremos igualmente con estos gestos tan divertidos que nos hacen reír. Erkut es el padrino de la ceremonia. El padre de Ayla se siente feliz y le regala a Murat un reloj de oro y le da la bendición. Erkut al ver sola a Zeynep no pierde la ocasión y empieza a fastidiarla. Cuando finalmente Murat tiene que dar el sí, este lo piensa tanto, ya que está firmando su sentencia de vida. Y podemos ver la escena tan divertida que muchos hemos esperado, que es donde Ayla le da un pisotón en el pie para que éste pueda gritar como símbolo de alegría y celebración de su matrimonio. Los invitados empiezan a festejar y nuevamente Erkut busca el momento oportuno para seguir molestando a Zeynep. Cuando de repente, de un momento a otro, llega Selim y se da cuenta de que Erkut está molestando a Zeynep. Selim no piensa más y toma a Zeynep del brazo para poder retirarse. Pero Erkut continúa y empieza a molestar a Selim. Esto hace de que él se enfurezca tanto y regrese para darle un golpe a Erkut. Todos corren a separarlos y el padre de Ayla se encuentra muy molesto ya que no conoce a Selim. Beysel le dice que no hay problema y que se tranquilice. Así que podemos ver a Selim y a Zeynep quienes se retiran del matrimonio. Y si quieres saber qué es lo que pasará, te lo diré en el próximo capítulo. Así que si te pareció interesante, deja un like y comenta qué es lo que opinas de este capítulo tan emocionante. Para ver los capítulos de Elif y de la señora Facilet en la descripción y como primer comentario te voy a dejar dos links de la página oficial donde todos los días estoy colocando los capítulos completos y desbloqueados para el país de Chile, Panamá y Estados Unidos. Eso sería todo por hoy. No olviden de suscribirse si no estás suscrito, comentar y dejar manito arriba. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.